Hola, bienvenidos a Canisbelli, mi canal para hablar de asuntos militares, tanto de actualidad como de historia. ¿Por qué Rusia quiere apoderarse de Krasnyskria? Durante estos últimos días, a medida que la guerra de Ucrania ha sido un conflicto que ha ido incrementándose cada vez más, pese a ser una guerra que de momento se mantiene estancada y el cambio de los frentes apenas es perceptible, el gobierno ruso ha manifestado su intención de llegar hasta Krasnyskria y apoderarse de ella. ¿Qué tiene Krasnyskria o qué pasa en Krasnyskria para que Rusia también quiera hacerse con ese territorio tan lejano de su frontera? Visto desde un plano geoestratégico, Rusia todavía conserva su ambición de tener un puerto militar que no se hiele en invierno y que, por cuestiones geográficas, no quede bloqueado por una potencia extranjera. Tanto en el Báltico como en los Tartanelos, las vías marítimas rusas pueden quedar cortadas. De hecho, así ha sucedido a lo largo de la historia. Durante siglo XIX, Rusia tenía que pedirle permiso al Reino Unido para poder sacar su flota del Báltico y en reiteradas ocasiones, Turquía ha impedido que los barcos rusos transitaran por los Tartanelos. Ahora, a raíz de la guerra de Ucrania, tanto la flota rusa como la ucraniana tienen el paso cerrado en los Tartanelos. El hecho de que Rusia ocupara también Krasnyskria supondría la creación de un pasillo costero por el mar negro que le cortaría a Ucrania cualquier salida al mar, por no decir que Rusia controlaría los importantes enclaves marítimos de Mariupol, Mikolaiv y Odessa, además de ampliar su influencia en la región. Moldavia, al igual que la guerra de Ucrania, tiene un conflicto interno principalmente étnico, que en los acontecimientos han ido añadiendo más motivaciones para un futuro casus belli. En Moldavia conviven tres etnias diferentes. Están las poblaciones moldava y rumana, cuya diferencia más apreciable es que los moldavos hablan rumano, pero escriben su lengua en cirílico. Y por último, la población rusa, mayoritariamente concentrada en Krasnyskria, que es una república de facto desde 1992. Teóricamente, Krasnyskria funciona como un estado independiente, pero en realidad Krasnyskria es una colonia rusa y sus fuerzas armadas consisten en un elemento del XIV ejército ruso. Krasnyskria no es un estado tan pequeño que no figuran los mapas, en realidad su extensión ocupa un tercio de Moldavia. Pero, ¿por qué no figuran los mapas? Pues no figura, porque la comunidad internacional no reconoce a Krasnyskria como un estado independiente y sigue considerándolo suelo moldavo. Para entender qué es lo que está pasando en Krasnyskria, os voy a hacer un pequeño resumen de su historia. Para empezar, ¿cómo es que hay una población rusa muy considerable en esa región? Bueno, a esa pregunta tenemos que remontarnos al medievo, cuando esa región cambiaba de manos sucesivamente. Distintos pueblos eslavos se asentaron allí y se produjo una gran mezcla que ha desatado una serie de conflictos. Krasnyskria fue una de las marcas fronterizas del Rus de Kiev, el reino fundador de Rusia, que durante su expansión de este Novgorov hacia el Mar Negro oficialmente se constituyó como reino en Kiev. Rumanía, Moldavia y Ucrania fueron territorios que cambiaron de manos varias veces, hasta la conquista otomana en 1504. A mediados del siglo XVIII, la zarina Catalina II la Grande inició una serie de campañas militares hacia el Mar Negro, con la ambición de lograr la tan deseada salida al mar que la flota rusa necesitaba. En 1792, Ucrania, la península de Crimea, Krasnyskria, Moldavia y varios territorios de la actual Rumanía fueron conquistados. Para tener el control de la zona, que estaba poblada por diversas etnias, con sus culturas y sus religiones completamente diferentes a la rusa, Catalina la Grande dio comienzo a una campaña de rusificación de la región. Los emigrantes rusos fueron considerados como una casta superior por encima de las poblaciones locales. Se impuso la religión cristiana ortodoxa rusa. Paradójicamente, la ortodoxia rusa fue mucho más dura, llegando a la persecución con las distintas corrientes cristianas que con las musulmanas, estas últimas de por sí bastante marginadas. Cuando los comunistas rusos se hicieron con el poder en 1917, a lo largo de la historia de la Unión Soviética, la administración y los límites de Moldavia y de Krasnyskria fueron reformados en varias ocasiones, y entre medias esa zona quedó bajo territorio de Rumanía. Debido a que en Moldavia hay poblaciones de etnia rumana, después de que Rumanía se independizara del Imperio Otomano en 1878, el nacionalismo rumano reclamó Moldavia para su país. Al haber una gran mezcla de pueblos en los antiguos territorios europeos que el Imperio Otomano tuvo bajo su poder, las independencias de aquellos países trajeron consigo una serie de guerras y conflictos, algunos de ellos todavía sin resolverse, debido al choque de nacionalismos. Aprovechando la caída de los zares y la confusión que generó la guerra civil rusa, Rumanía se anexionó militarmente Moldavia y Krasnyskria, hasta que en 1940 tuvo que cederle esos territorios a la Unión Soviética. Rumanía se alió con el eje en 1941 y participó en la Operación Barbarroja, con la que el Tercer Reich dio comienzo a la invasión de la Unión Soviética. En 1944, con la Operación Barration, los soviéticos volvieron a apoderarse de Moldavia y de Krasnyskria. Durante la Era Soviética, mientras los países europeos fueron ocupados y controlados por la Unión Soviética, Moldavia y Krasnyskria volvieron a ser integradas a los territorios rusos y a estar bajo el Código Legislativo y la Administración Soviética. Cuando en 1989 el régimen soviético estaba a punto de desaparecer, los moldavos proclamaron su independencia e hicieron las negociaciones para ser adheridos a Rumanía. Pero la población rusa decidió proclamar la independencia de Krasnyskria y a la vez querer seguir formando parte de Rusia. También los ucranianos proclamaron su independencia, en base a un documento que escribió y firmó el dirigente soviético Nikita Khrushchev en una borrachera allá por la década de 1960. Sin embargo, para no enemistrarse de Rusia, porque la independencia ucraniana la realizó una élite pro-rusa que se encargaría de mantener a Ucrania como colonia rusa hasta ser derrocada en 2013, la élite política ucraniana apoyó a los Krasnyskrios. Finalmente, Moldavia se independizó. Se convocaron unas elecciones en 1990. Lógicamente los partidos mayoritarios fueron de etnia Moldava, pero a la representación parlamentaria también accedieron los separatistas krasnyskrios, liderados por Igor Smirnov. El partido independentista era el Partido Comunista de Krasnyskria, formado precisamente por miembros del que fue el soviet supremo de Moldavia durante la era soviética. Había mucho resentimiento social contra el comunismo, así que los políticos krasnyskrios pronto fueron encarcelados por sedición, acusados de crímenes realizados bajo el dominio soviético y se censuró y bloqueó cualquier actividad política, llegándoles a impedir que asistieran a las sesiones parlamentarias. La situación sólo podía desencadenar una guerra civil, pero ambos bandos no tenían ningún poderío militar. Los moldavos formaron una milicia que contó con el asesoramiento de las fuerzas armadas rumanas, mientras que los krasnyskrios, mediante la corrupción, lograron formar una milicia y armarse a base de comprar equipo al 14º ejército ruso que todavía seguía acuartelado en la región. Rusia adoptó una política en la que oficialmente estaba investigando el caso de corrupción militar, pero no estaba dispuesta a perder su influencia en Krasnyskria, que era una punta de lanza próxima a la ciudad ucraniana de Odessa, por si acaso la situación de Ucrania se torciera contra sus intereses y ser siempre una amenaza para Ucrania, como lo está haciendo a día de hoy. Así que, clandestinamente, el 14º ejército se convirtió en el principal integrador y suminiscrador de la milicia krasnyskria. Entre el 2 de marzo y el 21 de julio de 1992 se dieron los combates de la guerra civil moldava, también conocida como la guerra de Krasnyskria. Uno de los líderes de la milicia krasnyskria fue asesinado por un adolescente, pero los independentistas culparon del asesinato a la policía moldava, encontrando un caso sveli en el que justificar el inicio de las hostilidades. Las primeras acciones bélicas consistieron en asaltos a comisarías de policía en Krasnyskria, descubriéndose la participación de voluntarios ucranianos, rusos y cosacos del Don, que clandestinamente habían formado una legión internacional dentro de las filas krasnyskrias. En la región central, gracias a que los moldavos tenían más efectivos, lograron una serie de victorias al cruzar el Niester, pero los krasnyskrios hicieron su desembarco por el sur, quedando la situación en un empate. A los dos bandos les interesaba mucho acabar cuanto antes el conflicto, lo que estaban ganando por un lado, lo estaban perdiendo por el otro, así que firmaron un alto fuego, dejando la situación atascada y con la tensión viva todavía a día de hoy. Desde 1992, Moldavia y Krasnyskria han realizado una sucesión de reuniones para tratar de encontrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. De hecho, justo cuando los krasnyskrios estaban consiguiendo una serie de reconocimientos parciales, en Ucrania se produjo la Revolución Naranja de 2011, que conduciría al Euromaidan de 2013, el estallido de la Guerra Civil o la Guerra del Donbass de 2014, y después a la posterior invasión rusa de 2022. Lógicamente, todos estos hechos repercutieron en el conflicto de Krasnyskria. La base del XIV ejército ruso era una cuña metida entre Moldavia y Ucrania muy estratégica, porque no dejaba de ser una amenaza en la retagualde ucraniana, y como Moldavia es un país que se ha declarado neucal y no pertenece a la OTAN, Rusia cuenta con una avanzada que, en caso de necesitarla para invadir Ucrania, no correría peligro de una intervención militar de la OTAN sobre Krasnyskria. Aunque la guerra de Krasnyskria terminó en un alto fuego, es decir, el conflicto sigue vigente, Moldavia no supone ninguna amenaza para Krasnyskria. El presupuesto militar moldavo ha ido reduciéndose a lo largo de estas últimas décadas. Incluso la propia presidenta moldava, Maya Sandu, reconoció que las fuerzas armadas no tienen ni efectivos ni material para sostener una guerra, después de que Rusia manifestara su intención de apoderarse también de Krasnyskria. Habiendo visto la reacción de Rusia con el Donbass, en donde los separatistas russo-ucranianos tienen dos estados de facto, lógicamente el gobierno moldavo teme que los futuros planes de Rusia sean los mismos que con el Donbass, conquistar todo el país. Mientras Moldavia apela a Rusia recordando su situación de neutralidad, la Unión Europea ha comenzado a suministrarle ayuda militar al ejército moldavo, mientras que el gobierno rumano, que es un país miembro de la OTAN, ha amenazado a Rusia que si atacara Moldavia, Rumanía y el resto de la OTAN saldrían en su defensa. La guerra de Ucrania está estancada de momento y parece muy lejano que Rusia llegue a completar el éxito de anexionarse Krasnyskria, pero hay que esperar a ver cómo se desarrolla el conflicto ucraniano. Y esto ha sido todo por hoy, venimos a ver cómo transcurren los hechos, que todo os vaya bien.